El fin de semana inició la caminata del movimiento antorchista de Hidalgo, cuya mente es llegar a los pinos para denunciar ante el presidente Felipe Caderón al gobernador de Hidalgo por sumisión en actos que ponen en riesgo la vida de los antorchistas de Tlachinol. Horas antes de que comenzara, los antorchistas de pueblo Hidalgo denunciaron que el alcalde de Tlachinol ordenó la detención ilegal del líder Pedro Odilon Hernández. El domingo 30 de mayo, la casa de Odilon Hernández fue allanada por 30 pistoleros que los sacaron a golpes de su domicilio y los llevaron junto con su hijo de 16 años y 4 personas más a las galeras de la delegación en donde todos fueron amarrados y exhibidos como delincuentes. Horas más tarde, los antorchistas se movilizaron y lograron su liberación. Sin embargo, de acuerdo con un desplegado del movimiento antorchista publicado en diarios de todo el país, esta acción solo sirvió para aumentar la furia animal de esos individuos, que horas después, apoyados por la policía municipal, golpearon y secuestraron a 30 antorchistas más, entre los que se encontraba Pedro Odilon Hernández, al que torturaron hasta fracturarlo. Misma suerte que tuvieron los campesinos Celestino Salvador Mejía, Pascar Bautista Diego y Epifanio Domingo Alonso, quienes a pesar de encontrarse gravemente heridos, no han recibido el apoyo de ninguna ambulancia. La caminata de los antorchistas ya recorre la autopista México-Pachuca. Pepenadores de Irapuato, Guanajuato, son intimidados por manifestarse. 200 familias de pepenadores de relleno sanitario penitas, pertenecientes a la Unión de Recuperadores de Desperdicios Industriales y Pepenadores de Antorcho, denunciaron que el sábado 29 de mayo, personas desconocidas hicieron varias descargas de armas de fuego en uno de sus hogares. El hecho sucedió a las dos y media de la mañana, en el domicilio de Pablo Delgado Flores, cuya casa fungía como sede de las Asambleas Generales de la Unión de Pepenadores. Dos días antes, el 27 de mayo, la Unión de Pepenadores se manifestó ante las inmediaciones del Gobierno del Estado para solicitar que se les devuelva su trabajo, que les fue arrebatado después de que el Cabildo de Irapuato aprobó la concesión del servicio de recolección, traslado, tratamiento, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos. Los antorchistas dicen que este hecho tiene dos propósitos. Primero, bloquear la lucha de los pepenadores por la guía de las amenazas disfrazadas de notas periodísticas y las regresiones físicas. Y segundo, desalentar cualquier intento de la ciudadanía para manifestarse en contra de las injusticias que le puedan caer encima. Por eso, el Movimiento Antorchista Nacional ha iniciado una campaña nacional de denuncia y ha programado para el próximo 9 de junio una manifestación de 2.000 antorchistas guanajuatenses apoyados por delegaciones de los estados vecinos con la finalidad de hacer que el Gobierno del Estado atienda sus peticiones y cesen las amenazas. Durante la quinta jornada pedagógica de Chimalhuacán, que se llevó a cabo en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, se realizaron debates y conferencias. Esta es la información. Concluyó con éxito la quinta jornada pedagógica en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano de Chimalhuacán, en donde se realizaron ponencias, conferencias, debates, intercambio de experiencias, entre muchas otras actividades, y que de acuerdo a las autoridades escolares, buscan contribuir a la formación de los futuros docentes. Durante la jornada que duró dos días, se contó con la participación de importantes conferencistas como la profesora Ercilia Córdoba Morán, dirigente de Antorcha Magisterial, quien hizo un análisis concienzudo de la situación actual de la educación en el país, el carácter individualista que implementa el sistema a los docentes, y la necesidad de que esta organización social consolide el trabajo estudiantil que contribuya a la formación del hombre nuevo con carácter crítico. También se contó con la presencia de Segundo Pacheco, primer secretario de la Embajada de Cuba, quien habló acerca de la educación en su país, haciendo un breve recorrido a lo largo de la historia desde el triunfo de la Revolución Cubana y la instauración de una educación social totalmente gratuita, logrando erradicar completamente el analfabetismo y ayudando a otros países, entre ellos México y por supuesto el municipio de Chimalhuacán. En el evento de clausura, como invitado de honor se contó con la presencia de Jesús Tolentino Román, presidente municipal de Chimalhuacán, quien convocó a los futuros docentes a conocer la verdadera historia del país y no solo la que permite al gobierno, además de revisar de manera crítica el actuar de los docentes en el ámbito laboral. Y la escuela normal debe esforzarse todos los días por revisar qué tanta calidad hay, qué tan genuino es nuestro interés académico por elevar científicamente a esta institución. Debemos de revisar siempre autocríticamente porque son fáciles los discursos, lo más difícil es llevarnos a la práctica qué tanta congruencia existe entre el decir y el hacer y esa seguirá siendo siempre la tarea. El edil hizo un llamado a las autoridades escolares a seguir realizando esta jornada año con año en beneficio del estudiantado del municipio. En Veracruz se llevó a cabo el primer congreso estatal de antorcha magisterial con el objetivo de elegir al comité estatal de este frente en el que se reunieron cerca de 200 maestros. Se realizó en Jalapa, Veracruz, el primer congreso estatal de antorcha magisterial en el que se reunieron 200 maestros de todo el estado de Veracruz con el objetivo de elegir al comité estatal de este frente. Hace poco más de un año, el Movimiento Antorchista Nacional dio a conocer su proyecto educativo, del cual se desprende la necesidad de organizar al magisterio para volverlo motor del cambio social. Así lo señaló René Vargas Arreola, enviado de la dirigencia estatal de antorcha. Dentro de los componentes del proyecto educativo está la organización y el desarrollo de la estructura magisterial. Es un componente básico, lo menciona nuestro programa, nuestra pronunciación. Lograr que los maestros sean palanca de transformación importante de la educación en el país. Se contó con la presencia de Alondra Méndez Betancourt, secretaria general de antorcha magisterial en Puebla, quien tomó protesta a la nueva dirección estatal del Magisterio Veracruzano. El papel del maestro es fundamental en nuestro sistema. El maestro es el formador de conciencias. El maestro debe de salir de las aulas. Su labor no debe de limitarse solamente a las aulas. Debe de hacerla extensiva a la colonia, al pueblo donde trabaja. El maestro debe de entender que su función no es solamente estar ocho horas al frente de un grupo. La labor del maestro va más allá. Entonces, la invitación es a que todos los maestros en el país entendamos el papel, revaloremos nuestro papel de maestros y nos sumemos al proyecto que está planteando Antorcha Revolucionaria, que se sumen al proyecto educativo de país que tiene Antorcha Magisterial.